Música Bueno, como ustedes se dieron cuenta, ya la empresa que vino de México ya terminó su trabajo, estuvimos verificando, analizando bien qué es lo que podemos hacer, por eso es que nosotros acudimos a Medio Ambiente para que Medio Ambiente pudiera apoyarlos para ver en la manera las posibilidades de sacar un diagnóstico directamente qué es lo que podemos hacer con la basura de Jutiapa pero lo mero que ellos dijeron y lo que sí encontraron ellos es que la gente no se ha educado en Jutiapa, dijeron y andan tirando la basura por donde la gana les da y resulta que sin saber que se están haciendo un gran daño ellos mismos, dijeron están haciendo daño a los demás y ellos también se están haciendo el daño sabiendo de que la basura tarda mucho tiempo, se descompone al lugar donde la van a tirar y el Medio Ambiente se está dañando todo y dijeron que aún no estaban dañando solo a la ciudad de Jutiapa no que a toditos los municipios de Alredondo y hasta ellos allá en México dijeron que podía recibir esto que les podía llegar total de que estuvimos el día de ayer reunidos con ellos, los de la empresa y los de Medio Ambiente y ya más o menos vamos a reubicar y analizar bien el documento para después estarles diciendo yo directamente qué es lo que vamos a hacer acá en Jutiapa acá en Jutiapa los recolectores de basura si tienen ellos la capacidad directamente de poder resolver toditos los Jutiapa tendrían que ser ellos, según lo que dijo la empresa y si no dijeron que tiene que entrar una empresa grande para que se responsabilice de una vez y que los sectores directamente que se responsabilice la municipalidad que sea solo de las calles y el mercado y terminal y poner como decir una seguridad en los redondos del pueblo que no vayan a tirar basura